Hiper brinco, hiper brinco, hiper brinco, disparo, hiper brinco, disparo, hiper brinco, hiper brinco, disparo, hiper brinco, hiper brinco, disparo, hiper brinco, 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 hi Esto en el modo jardines y cementerios, no sé que va a ser algo difícil, pero el reto va a ser con los ojos vendados y mi amorcito me va a ir guiando, ella me va a ir diciendo si tengo que disparar hacia la derecha, hacia la izquierda, a qué hora tengo que disparar, hacia dónde tengo que mirar, cómo tengo que avanzar y pues vamos a ver qué tal sale. En lo que busca la partida, mi amorcito me va a vendar los ojos. Pasha, por favor. Ya está, no veo nada. Bueno, y con ustedes tenemos de invitada a la voz de mi amorcito. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bravo! Y lo voy a hacer con mucho cariño para todos ustedes que me ven, para los morros, para Fossy, para Paco. Venga, si quieren que haga más retos de este tipo, comenten, a ver qué se puede hacer. ¿Listo? ¡Hola Paco! ¡Hola Fossy! ¡Hola morros! ¿Qué Pishooter quiere? A ver, vamos a empezar con el Pishooter clásico. Sale, me va a ir guiando. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. A ver, brinca y hacia enfrente. Eso, eso. Hacia la izquierda, 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 ahí. Ahora a la derecha, ahí derecho, derecho. Más a la derecha, derecho, ahí. A la izquierda, a la izquierda, ahí. Lánza el sol. Ahora a la derecha. Ya me mataron. No me hagas escuchar. Izquierda, ahí derecho, 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 derecho. Ahí viene el científico otra vez. Frijol, frijol. Ah, ya me acordó. Ahora hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sigue brincando, hiper, 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 brinca. No puede ser, esto es muy difícil. Aquí está el control, eh. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, tantito. Ahí. Ahí. Ahora a la derecha. A la derecha. Otro poco. Otro poco. Otro poco. Otro poco. Otro poco. Y ahí. Ahí viene el soldado, viene el soldado. Ahí derecho, derecho, va a entrar al jardín. Está en el... No, ya se lo tragó la carnívora. Derecho. Vamos a usarlo como si fuera un reloj. Le digo a las 12, a las 3, a las 6 o a las 9. Para que mueva su dirección de disparo. Sí, a ver si. Ay, me están pegando. ¿Quién me pega? Ahí cayó atrás un gordo en una pincha hierba. Ya se lo tragaron. Paco, vas a ver. Ah, ya, ya, ya sé dónde, ya sé dónde. Ay, escucho a un soldado que me disparó. A ver, es que ahora la cámara, súbala. Porque estamos viendo solo el piso. Súbala la cámara. Hiper, hiper, hiper. Y sigue brincando, sigue brincando. A ver, disparo. Brinco y disparo. Brinco y disparo. Brinco y hacia enfrente. Frijol. Disparo, 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 disparo. Sigue disparando. Sigue disparando. Sigue disparando. Ay, ya casi mataba a un no-star. Bueno, le dieron asistencia. Cuenta Paco. Ah, escucho un cohete. No, no, no. Qué bonito reto, me está gustando. Me está gustando, pero no ha matado a ningún zombi. Esto es como ser masoquista, ¿saben? Porque estoy sufriendo, pero me gusta. Pero esto es algo más difícil para mí, porque yo soy la responsable de llevar a Beto al triunfo o al final de la lista. Al final de la lista. ¿Y seguimos con el clásico? No. ¿El que sigue cuál es el befuego? Ajá, Fire P. Vamos a jugar con el Fire P. Pobrecito. ¿Qué? ¿No mató nada a su frijol? Ay. Mi gran esperanza es matar a alguien con el frijol. Ve, ya, para que reaparezca. Ve, ve, ve. Ajá, ahí se ve claro todo. Ahora, con el Hiper, se va a ir a las 12 derecho. Hiper, brinque. Brinque, brinque, brinque. Brinque otro. A la izquierda un poco. Ahí, derecho. Lanza el frijol. No, no es tarde. Era para que les cayera en el teleporter. Ahora, Hiper. Brinco, lanza el frijol. Eso. Disparo, brinco, disparo, brinco, disparo. Pero hacia adelante, hacia adelante. Brinco, disparo, disparo. ¡Oh! Maté uno. ¡Disparo, disparo, disparo, disparo! ¡Disparo, disparo, disparo! ¿Qué pasó? ¿A mí? ¿Qué pasó? No te he munición o cargué. No te haré ningún disparo. Bueno, ya maté uno. ¿Sí fue jugador? ¿Al menos? Ahora, a la izquierda. A la izquierda. Ahí, lanza el frijol. Yo voy a esquivar. Brinco, brinco eso. Brinco, brinco. No, maté un invocado. ¡Ay, no se vale! Era el invocado. Los invocados no cuentan, amigos. No. Haces el reto. Son jugadores. Ahí. Hacer que la mira. Baje, baje, baje. ¡Dispare, dispare hacia las tres! ¡Ay, ay, ay! Dispare, dispare. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ya casi le atinábamos! ¡Casi le atinaba! A ver, a ver. ¡Ay, no! Ahí, ahora estamos en el jardín en donde ahí está la piscina. Enfrente. Ahí, ponga la metralladora. La metralladora, metralladora. Un poco a las tres. Otro poco. Otro poco. Otro poco. Otro poco. ¡Dispare! Más, no. Más arriba. A ver, deje de disparar. A las tres. No. Ahí, dispare. Dispare, dispare. Baje más. No, no, no. Es que se acerca. No, no. Se pone frente y quiero que mejor le disparen. A ver, hacia las tres. Me está dando un cagadero. Sí. ¡Lárgate! Y espere y dispare. Y espere y dispare. Hacia las nueve. Hacia las nueve. Más, hacia las nueve. Ahí, derecho, derecho. Ahí, ahí. Sigue brincando y dispare hacia las nueve. No, ahí. Espere, espere, espere. Que le está disparando un gordo. Un gordo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo tuve. ¡Ay, ay! Es que voltee hacia las tres. Otro poco, hacia las tres. Es ahí. Mira, acérquela, mira. Es una vista. Ruglie. Es Ruglie. Metralladora. Ahí. Ahora la mira hacia las doce. Hacia las tres. Otro poco. Baje tantito la mira. Baje tantito. Hacia las tres. Ahí. Por ahí cerquita. Ahora, suba tantito. Suba tantito. Suba tantito. Ahí, dispare. Dispare, dispare. Hacia las tres. Baje, baje, baje. Ya, levantaron. Sí le estaba dando. Sí le dio. ¿A quién? Sí, le bajó un poquito a Lonestar. Sí le bajó tantito. Ya entraron todos, ¿no? No. Ay, sí, ya. Ay, no salimos en la foto. A ver si salimos. Ahorita brinca, a ver si se ve por ahí. Brinca. ¡Hola! Salimos. Ah, sí, ya salió. Hasta allá, hasta el fondo está. Sí, alcanza a ver hasta el fondo. Sí, alcanza a ver tu cabecita. Ah, ya, ya. Ay, y... Litá. Ya estaba en granío. Sonido de Shavir,